Los diputados locales, integrantes de la Comisión Especial Plural para la Defensa de los Recursos Federalizados de Campeche, tuvieron una larga jornada en la capital del país en busca de que sus homólogos federales se sumen a la causa y coadyuven a evitar la reducción presupuestal para la entidad en el 2024. Encabezados por su presidente, Ricardo Miguel Medina Farfán, el tercer y cuarto vocal, Abigail Gutiérrez, diputada independiente, y Pedro Cámara Castillo, del PAN, los legisladores locales iniciaron la jornada de trabajo sosteniendo un encuentro con los coordinadores parlamentarios del Partido Revolucionario, Rubén Moreira, del PRD, Luis Espinoza Cházaro, y el vicecoordinador del PAN, Armando Tejera. Posteriormente, se haría lo propio con el coordinador de diputados federales de Morena, Ignacio Mier, y más tarde con el diputado federal Erasmo González Robledo, presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados Federal, acciones a las que se sumaron el secretario y la segunda vocal de la Comisión Plural, Antonio Jiménez y Balvina Alejandra Hidalgo Zavala. González Robledo se comprometió a revisar a fondo las necesidades de Campeche ante esta reducción relevante, que dijo, ya había sido identificada y le había llamado la atención. Sobre los encuentros, Medina Farfán dijo que se les presentó el proyecto que se ha trabajado para evitar el recorte al recurso del Estado, así como alternativas y un análisis a fondo trabajado con las autoridades locales, que permita a la entidad evitar un impacto directo. Agregó que además se han agendado otras reuniones y encuentros de seguimiento para exponer las razones de esta situación y evitar la pérdida de empleos, programas o medidas que lesionen a la entidad. Como parte de estas actividades en la capital del país, los diputados de la Comisión Plural también sostuvieron un encuentro con el coordinador de diputados federales del Partido Verde Ecologista de México, Carlos Puente, y el presidente de la Comisión de Hacienda, Luis Melgar.